El cartero ha llegado y me trajo una carta He leído y me dice, olvídate de mí Y mi vida se extingue leyendo tu adiós Una carta es el fin que tuviste a mi amor Hay cartero, hay cartero, llévale esta carta Y en ella le digo, no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no vienes yo siento un inmenso dolor ¡Eso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Para todo, Javi! ¡Para ti, cariño! ¡Para todo, Javi! 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 Catero, por favor Entrégale esta carta Catero, por favor Y dile que la repuesto Catero, por favor Entrégale esta carta Catero, por favor Y dile que la repuesto Catero, por favor Entrégale esta carta Catero, por favor Y dile que la repuesto Catero, por favor Entrégale esta carta Gracias.